Bien, en este bloque vamos a ir a la ciudad de Rosario, porque allí está el senador Armando Traferri, para hablar de política justamente. ¿Cómo le va Traferri? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Bueno, Traferri, parece que ahora los intendentes, los presidentes de comuna, los senadores justicialistas, se han decidido a participar de la próxima elección que va a haber en el orden nacional. ¿Esto es así? Sí, hace un tiempo venimos charlando con el foro de intendentes, el foro de presidentes comunales y el bloque de senadores justicialistas, y bueno, en estos días hemos conformado una mesa ejecutiva para trabajar juntos, presidentes comunales, intendentes y senadores, en función no solamente de las elecciones nacionales de 2017, sino también con un proyecto político ambicioso de puertas abiertas, integrando a otros sectores, también de la política santafesina, con la sana intención de poder ser una opción válida de gobierno para el año 2019. Ahora, Traferri, esta cuestión de los intendentes del justicialismo que se juntan para elecciones no es una cuestión nueva. ¿Por qué ahora esto va a funcionar? Creo que este es el momento y la oportunidad, porque no hay liderazgos fuertes que hoy, donde todo el peronismo se puede encolumnar. De hecho, no está más Reutemann en el justicialismo, no está Jorge Obey, que durante muchos años se encolumnaron al peronismo, y también era una suerte de queja que nos hacíamos, o nos planteábamos nosotros los dirigentes territoriales, que nunca éramos consultados en la conformación de listas o quiénes nos iban a representar. Esta es una oportunidad histórica que tenemos de, como siempre le digo, de pasar de ser dirigentes territoriales para convertirse en dirigentes provinciales, y donde no se le da la importancia al tamaño de la comunidad que represente un presidente, un al, un intendente, un senador, sino al cuadro político que representa. Y creo que el justicialismo, en este sentido, tiene cuadros muy valiosos. Hay que pensar seriamente también en un recambio generacional. Tenemos dirigentes que no llegan a los 40, 50 años, y la verdad que son el futuro que tiene, con vasta experiencia, que tiene el justicialismo como opción hacia el 2019. Ahora, Traferde, usted habla de peronismo, pero podemos hablar de Frente Renovador, podemos hablar de Frente para la Victoria. Cuando hablamos de peronismo, que ustedes van a participar en el peronismo, ¿de qué peronismo habla? Mira, peronistas somos todos, decía Juan Domingo Perón. Nosotros creemos que hay que aprender de los errores que se cometieron en el pasado, donde aquel que tenía un poco más de espacio de poder, terminaba excluyendo a los otros justicialistas, no porque pensaban de instinto, sino porque quizás no coincidían en los métodos o en las formas. Esto creo que tiene que ser una construcción amplia, abierta, un frente que puede incluir también al Frente Renovador. De hecho, tenemos charlas que pueda incluir a otros partidos. El justicialismo siempre se ha caracterizado por ser un partido frentista. Pero vuelvo a repetir, donde sobre todas las cosas exista el diálogo y la búsqueda de consensos, que en política o en la vida son las cosas más difíciles. Es más fácil ponerse en frente y criticar el pensamiento de otros compañeros y no sentarse a dialogar y tratar de entenderlo o tratar de también que entienda que uno tiene una parte de la razón. Si nosotros logramos consolidar este espacio, seguramente vamos a hacer una opción válida y muy seria, no solamente ahora en el 2017, sino también en el 2019. Bueno, Traferri, pero a ver, viendo el 2019, no solamente lo hacen ustedes desde el peronismo, también lo están haciendo desde Cambiemos, también lo están haciendo desde el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. ¿No tienen miedo que les saquen a alguno de los peronistas que usted dice hoy los tenemos desde el Frente Progresista o desde Cambiemos? Yo creo que Cambiemos tiene serios problemas de construcción interna justamente porque no hay unidad de concepción y esta falta de unidad de concepción se refleja en la acción. Esto de decir que son frente progresista cívico-social en la provincia y son Cambiemos a nivel nacional es cuanto menos una contradicción y una contradicción que la sociedad la ve y se la va a facturar como quien dice en política. Me parece que, bueno, no me gusta meterme en los demás partidos, pero es un problema de ellos. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en la consolidación y la construcción de este espacio que arranca distinto a lo que históricamente ha sido. Nosotros arrancamos de abajo hacia arriba, respetando y valorando muchísimo a los presidentes comunales, a las minorías en las comunas donde no tenemos el presidente comunal, a los consejos deliberantes, a las asociaciones gremiales, que son la etapa que viene ahora en un futuro inmediato poder sentarnos en la misma mesa para dialogar y conformar el mismo proyecto político. Ahora, Transferri, estas elecciones que vienen, las del 2017, usted habla del 19, pero las del 17 son netamente elecciones nacionales, algo son algunos distritos aquí en la provincia, pero son elecciones nacionales. ¿Qué lo diferencian a ustedes de cambiemos a nivel nacional? Que nosotros primero no estamos pensando en los candidatos, a nosotros no nos desvive quién van a ser los candidatos que nos represente. Sí, estamos muy contentos y responsables del momento que nos toca vivir, que tenemos la posibilidad de elegirlos. Por eso no queremos elegir candidatos que tengan que ver más con la amistad o con el candidato que le va a garantizar levantarle la mano en el Congreso de la Nación, a veces en detrimento de la provincia propiamente dicha. O sea, me parece que estamos en ese momento histórico de poder elegir candidatos que nos van a representar y van a defender los intereses de la provincia de Santa Fe por los intereses que tenga un partido en particular, en este caso el gobierno nacional. Parece que eso es una ventaja comparativa importante y lo nuestro es un proyecto político a largo plazo. Así que, vuelvo a repetir, como siempre digo, los candidatos, si bien son importantes, son un paso más que hay que dar en esta carrera hacia el 2019 en la política santafesina. Trasferri, por último, estamos en el departamento La Capital. Senador del departamento La Capital, antes era un radical, ahora alguien que jugó con el socialismo. ¿Va a haber alguna estrategia especial para este departamento de la provincia de Santa Fe? Tenemos dirigentes muy valiosos en La Capital. De hecho, creo que si se ponen de acuerdo, nosotros tenemos las posibilidades concretas y reales, tengo certeza de que recuperaríamos la intendencia de Santa Fe en el año 2019. Y en eso hay que trabajar, en poder sentarnos en la misma mesa. De hecho, el último hecho político así lo garantiza, cuando se pusieron de acuerdo, hoy presiden el Consejo Deliberante, que es la segunda figura en importancia en la provincia, perdón, en la ciudad de Santa Fe. Trasferri, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a los compañeros también de la ciudad de Rosario. Nosotros vamos a seguir hablando de política acá, justamente, y no quiero equivocarme, Gabriel, es así. Así es, Marcelo. Estuvimos esta semana hablando con el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe, Julián Galdeano. Él se manifestó acerca de lo que pasó en la última convención provincial radical y dijo que el radicalismo en las elecciones de medio término va a ir en la provincia con el Frente Progresista. La verdad que estamos satisfechos porque muchos pensaron que el radicalismo iba a tener una ruptura durante este año, considerando que existen distintas posiciones en los sectores internos que hacen a la vida de la Unión Cívica Radical de Santa Fe. Y haber logrado un documento y una resolución por consenso, que de alguna manera expresa las expectativas de mínima de cada grupo y no es invasiva de ninguna de las estrategias que cualquiera podría haber planteado. Es un avance, lo vemos con satisfacción. Respeta la historia política de Santa Fe en cuanto al radicalismo, de integrar el Frente Progresista para las elecciones locales. Y también respeta la estrategia nacional de la Unión Cívica Radical que integra Cambiemos, que es parte del gobierno de la nación y que tiene un desafío importantísimo este año tratando de obtener el mayor respaldo posible a la gestión que lleva adelante Mauricio Macri que viene a un proceso de transformación que vive la Argentina. Este cambio político no sería posible a nivel nacional sin la Unión Cívica Radical y el radicalismo de Santa Fe tiene que estar a la altura de las circunstancias. Por eso vamos a integrar Cambiemos para la elección de diputados nacionales. Y en cuanto a la provincia, bueno, respetar esta historia del radicalismo santafesino que hace más de 20 años integra el Frente Progresista que es parte de la gestión provincial y que en muchas comunas y municipios hace tiempo construimos juntos con otros partidos esto que el Frente es en Santa Fe y que permite que el radicalismo gobierne tantas localidades. Bueno, está con nosotros Hugo Marcucci que es diputado nacional, un hombre de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Marcucci? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. A ver, Marcucci, no es fácil a veces entender esto. Frente Progresista por un lado, cambiemos por el otro. ¿Se puede jugar en Boca y River? A ver, nosotros asumimos un compromiso frente a la ciudadanía, acompañándolo a Miguel Lifchi, convocando del radicalismo a votarlo y acompañarlo. Y también en la opción que había de votar al kirchnerismo o votar a Mauricio Macri, el radicalismo optó por Mauricio Macri. Con lo cual nosotros tenemos una coherencia con esos dos contratos que hicimos con el ciudadano por cuatro años, acompañar al gobierno de Lifchi y a su vez acompañar al gobierno de Mauricio Macri. Yo digo además que le puedo asegurar que si hacemos una encuesta al 80, al 85, hasta el 90% diría de los que votaron a Macri votaron a Lifchi en la provincia. Y esa yo creo que es el principal concepto por el cual nosotros nos sumamos y trabajamos para consolidar ese trabajo. Por supuesto, marcaremos diferencia, por supuesto lo hacemos con nuestro propio ímpetu, con nuestra propia impronta, pero me parece que es muy transparente el compromiso asumido y la coherencia es mantener ese compromiso de un gobierno provincial, del Frente Progresista, que nosotros venimos trabajando desde hace mucho y que a mi juicio Miguel Lifchi está haciendo un buen gobierno. Ahora, Marcucci, lo escuché que usted dice, hay un contrato con la gente por cuatro años para estar en Frente Progresista y en Cambiemos, porque es lo que ustedes dijeron, en cuatro años, en el 19, ¿se termina el contrato con el socialismo en la provincia? No, no, mire, eso no lo podemos establecer de acá cuatro años. Yo creo que lo importante en la política es asumir esa responsabilidad, es llevarla adelante, ser coherente con lo que planteamos nuestra sociedad y no estar elaborando escenarios a dos o tres años. Me parece que lo coherente es acompañar esto, porque el escenario también puede ser un escenario donde haya confluencia, lo planteó en su momento Corral, de distintas fuerzas políticas que hoy a veces aparecen a lo mejor diferenciadas, con lo cual el escenario 2019 yo creo que es precipitarnos, pero además construir un horizonte por el cual ni siquiera todavía esto se debate, ni se discute, ni se perfila, pero sí claramente es esta proyección de cuatro años y ojalá que estos próximos cuatro años que usted plantea a partir del 19 le dengan a Argentina una estabilidad y una posibilidad de discutir otros escenarios diferentes y no a veces la emergencia y los problemas que sobre todo nacionalmente se nos plantean como esta situación de agotamiento del kirchnerismo y la necesidad de establecer otra etapa en la República Argentina y dejar atrás esa etapa tan difícil, tan complicada, pero también tan asignada por la corrupción. Marcucci, esta semana pasada se hizo esta convención del radicalismo en Santa Fe, hoy es domingo la noche, ¿cuándo se va a hacer la convención nacional del radicalismo? Bueno, el lunes, mañana, esa convención nacional que ya está perfilada, la mayoría de los convencionales van a ratificar la pertenencia del radicalismo, en Cambiemos, nosotros, como usted sabe, somos un partido nacional, esa convención nacional es el órgano que determina cuáles son los marcos de acuerdo y va a ratificar la presencia y la participación de Cambiemos en las listas nacionales, de cargo nacional, en el caso de la provincia de Santa Fe, de diputados nacionales, como lo señalaba también el presidente del partido, Galdeano. ¿Cómo se hace para compatibilizar, por un lado, una figura como la de José Corral Nacional, que es intendente de la ciudad de Santa Fe, que es presidente del radicalismo, una figura como la de Miguel Litschi, que es el gobernador de la provincia, un socialista, y Antonio Bonfatti, que es presidente del socialismo a nivel nacional y a la vez es presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Digo, tres figuras con roles diferentes y con opiniones diferentes. ¿Cómo se sostiene eso? Bueno, se sostiene de la manera que creo se estableció, se planteó y, como le digo, es lo que está establecido en las reglas de juego, que se votaron en el 2015, en un marco del Frente Progresista, donde el radicalismo participa activamente, construyéndolo, apoyándolo, dando su visión crítica, su aporte, y también ministros. Hay seis ministros de distintos sectores internos del radicalismo que hoy participan activamente en la construcción del gobierno de la provincia de Santa Fe, y a su vez, nacionalmente, nosotros estamos absolutamente convencidos que en ese balotage donde se discutía reafirmar el kirchnerismo con Scioli o generar un cambio en el país, no tengo la menor duda que lo necesario era el cambio en el país. Entonces, esa es la coherencia, ese es el apoyo que nosotros estamos planteando y esa es la razonabilidad que nosotros encontramos. Por supuesto, después, en cada uno de estos espacios, habrá figuras que tienen una visión diferente, que tienen un planteo diferente. A ver, ¿habrá planteos diferentes o habrá radicales en las dos listas? Porque ahora se viene a la nacional, lo hablábamos contra Ferri hace un rato, ¿no? Como van a querer captar peronistas seguramente, usted dice, a ver, ¿todos los radicales van a ir en la lista de Cambiemos? ¿O va a haber alguna oveja que se escapa del corral, no por el intendente, hacia el socialismo? Se escapa del corral y no es corral. Exactamente. No, no, la convención permite, y esto por eso fue un acuerdo donde fue votado por los 60 convencionales por unanimidad, donde da la flexibilidad a aquellos que quieran participar en alguna lista afín, da esa flexibilidad, que es la realidad hoy del radicalismo, que trató de buscar su consenso y da esta flexibilidad, como así también en la provincia, va a dar la flexibilidad en algunos distritos en particular, de aquellos que no puedan, bueno, por alguna razón política no participan del Frente Progresista, lo van a hacer, bueno, parte de otra alianza, pero como situaciones de excepcionalidad. Pero ratificar, por supuesto, este rumbo, este apoyo, creemos que el esfuerzo y sostener ese esfuerzo por los cambios que necesita la Argentina, bueno, requiere también esta previsibilidad y esta coherencia con lo que uno llamó a votar en cada una de las instancias, tanto de la provincia de Santa Fe como nacional. Bueno, yo le recuerdo que en particular encabezé la lista de diputados nacionales, encabezando la de senadores, nuestro candidato... No, 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 no. Ah, la de senador, a nivel nacional. Claro, a nivel nacional, donde estuvo Hermes Biner encabezando la lista de senadores. Exactamente. Pero bueno, la realidad política hoy, yo creo que además se va a reflejar en la elección nacional, va a ser una discusión donde básicamente va a haber una expresión de cierto apoyo y acompañamiento al gobierno nacional, o aquellos sectores que, bueno, plantean una posición más dura como el generismo. Yo creo que eso va a ser un escenario nacional sin que, por supuesto, uno no señale que puedan aparecer otras expresiones como el frente renovador o como la expresión que recién planteaba mi ex colega Armando Pipi Traferri. Gracias por haber venido. No, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa rápidamente. Vamos a volver en primera persona. No se vaya. Gracias.